Sales y ahorita te voy a pedir que me hables de esa cabellera, Marc Rosas. ¿Qué está pasando? Está bastante de moda, esto va más allá de un equipo. En Santos hay como tres con la misma cabellera, va viajando el esférico, sale Acevedo con problemas, le queda para Basanta con la media vuelta, Basanta con el tiro, centro, el remate del Toro Jansen, arriba de la portería de Acevedo. Y otra vez Acevedo muy valiente, ¿no? En esa salida quizás no es tan alto, no es tan corpule. Sí, sin duda que salieron quizás con más intensidad, pero no logran concretar este tipo de acciones en algo pues ya más peligroso por esta banda derecha, pues Francisco Figueroa y Dedos López se conocen. Disparo de Franco Jara, la pelota que va a un costado, no sé si le alcanza a desviar el guardia. Pues bueno, no se tendrá que caer en este tipo de excesos de confianza los Tuzos con el marcador adverso. Este es Rubén Zambuesa, ya pasó por detrás el dedo, tiene oportunidad y visión. A placer estaba mandando el servicio, ahí se estaba peleando el guardameta, Liz García con Erick Aguirre. Ahora va, no es que vaya a ser tiempo, si se llevó un pequeño golpe y por eso... La recupera Pachuca, el burrito jugando con Aguirre y la vuelve a tener en Zambu. Buena pelota, es Kevin Álvarez, Kevin mete centro... ¡Casim, Casim! A primer palo le reclama al árbitro que fue el defensa el que rechazó la pelota. Si es así lo perdonamos. Si no, la falla es enorme. Por eso pide con tanto tiro de esquina. Hazme el paro, árbitro, marca esquina, ¿no? Pero qué clase de centro le da...